¿Qué es la problemática que busca atender? Bueno, la problemática que busca atender es acelerar la transición energética en México y en este caso a través de escuelas. El potencial que tenemos en Guanajuato de energía solar es bastante significativo. Entonces trata de instalar sistemas fotovoltaicos en escuelas públicas en Guanajuato. El principal reto barrera es el modelo financiero, en donde justo estamos con el apoyo de los mentores y de WRI, buscando cuál sería el mejor modelo financiero para buscar la escalabilidad del proyecto. Desde el diseño del propio modelo financiero, encontrar diferentes escenarios de cómo podría ser rentable el proyecto en el corto, mediano y largo plazo y principalmente en esa parte técnica. Ser parte de la iniciativa de CityFix Labs nos permitió contar con la asesoría de expertos en energía y finanzas de alto nivel, que nos acompañaron en el diseño e instrumentación de la estrategia de escalamiento a través de modelos de negocio del proyecto Escuelas por el Clima. Además, tuvimos la oportunidad de conocer e intercambiar experiencias con otros proyectos ganadores, lo cual contribuyó en el fortalecimiento de la implementación del proyecto.